Muy buenos días mis estrellas de metal Hoy les enseñaré como instalar y jugar runescape totalmente de cero Una guía totalmente para principiantes Les abierto, no hablo nada de inglés O sea si me disculpan por la pronunciación O porque me equivocaron en una traducción Ya que el juego está completamente en inglés Completamente no se consigue en ninguna versión en español Ni nada así por el estilo Este, bueno Lo primero que tenemos que hacer es descargar el cliente Para descargar el cliente nos dirigimos a su sitio web Que se encuentra aquí arriba Que pueden visualizar, de todas maneras les dejaré el link en la descripción del video Bajamos, vamos acá a la opción de descarga Que estoy marcando acá Le apretamos clic Y nos va a desrojar un icono como esto Esto es lo que nos va a descargar pues un icono Que es el cliente como tal OSBooty El nombre del cliente es OSBooty Y una vez que hayamos descargado el cliente OSBooty lo ejecutamos Y nos saldrá una pantalla como esta que está acá Donde nos da la opción de nuevo usuario y su usuario existente En usuario existente Nos da la primera opción Que es para agregar el correo electrónico Y la segunda opción Que es para agregar la contraseña Login Password Pero en este momento no lo vamos a hacer Porque vamos a crear una nueva cuenta de Runescape Nos damos aquí donde dice nuevo usuario New user Entramos a la página que nos va a redireccionar Que sería esta Agregamos el correo electrónico Ponemos el password Que es el con que vamos a abrir la cuenta de Runescape Fecha de nacimiento Le damos acá donde dice play Nos sale un recachar Resolvemos Resolvemos Resolviendo el recachar Verificamos Esperamos que cargue Nos reaccionará a esta página Que es el Jagged Los creadores de Runescape En este momento ya tenemos creada nuestra cuenta Y lo que tenemos que nos falta hacer Ahora es verificarla Nos vamos hacia el Correo electrónico Nos va a salir un correo de Jagged Lo abrimos Le damos acá donde dice este link Y nos va a verificar Y nos va a mandar a redireccionar A otra página como acá Y en este momento Ya terminamos de verificar Y crear nuestra cuenta de Runescape Ahora ejecutamos nuestro cliente OSBuddy Esperemos que cargue Nos muestra la pantalla principal Le damos a donde dice Usuario existente Aquí arriba Copiamos el correo electrónico Abajo La contraseña Si quieres que el correo nunca se desaparezca de acá Porque No te da flojera Y todo el tiempo está copiándolo Acá A ratito Tildeas está acá Y él se mantendrá Ahora Escogemos el mundo Donde vamos a jugar Por primera vez Dándole aquí A la opción Dice World 370 O te parece cualquier otro número acá Pues Esto es importante Ya que aquí vas a escoger Donde vas a jugar Si es un mundo Member O un mundo Free Apretamos esta opción Nos dice esta página Los mundos de Member Son los mundos Que tienen Las casillas estas son doradas Y los Free Son gris Tenemos que Como estamos comenzando No tenemos un versilla Tenemos que Escoge un mundo Free Cualquiera Y Iniciamos Por primera vez el juego Esperemos que cargue Inicia el juego Acá nos estará solicitando El nombre Ponemos Cualquier nombre Pedro 222 Vamos a Enter Nos dice Que el nombre que escogimos No es válido Pero nos dan Tres opciones Aquí abajo Entonces Escogemos Una de estas opciones Ahora si Tenemos un nombre válido Y continuamos Aquí En este momento Nos pide que Personalicemos Nuestro avatar Podemos colocarle Cabellera La barba La camisa El torso La que más les guste Manga larga Manga corta Las muñequeras Pantalones Corto Largo Zapatos Color de cabello Color de cabello Cambiar el color A la camisa A los pantalones Podemos cambiar Podemos cambiar el color También Y ya Iniciamos Jugar Runescape Estamos En este momento En la isla De tutorial Tenemos que hablar Con este personaje Que está acá Que De bobina roja Su nombre Lo ven ahí Muy bien En la pantalla No sé Como se pronuncia Helinor Creo que Le damos click Con él Comenzamos Continuar Lo encontramos Fuera de la puerta Avanzamos Hasta donde Está esta flecha Que se encuentra En la cueva De este personaje Que se llama Subivac No sé Como le pasa Con un seguro Repito No hablo inglés Y hablamos Con este personaje Le damos Continuar Click Continuar Y nos estará Tildando Este bolso Como le repito Era con una llave Parecida Con el Con el Que nos dio El otro Primer personaje Que conseguimos Que tenemos que darle Click Para mostrarnos Un inventario En este inventario En este bolso Que se encuentra acá Nos está dando Una malla Una de pescar Una red Que se encuentra acá Esto es lo que Marcamos Donde está Esta flecha Y nos dirigimos Hacia allá Y comenzamos A extraer O a pescar Esta salina Vuelve a Estetiliar Aquí en el inventario Una Como especie De una barra Estadística A la cual Le damos Click Y abrimos Abrimos Barra estadística Y nos muestran Esto Son las estadísticas De donde vamos A tener Nuestros niveles De combate De ranger De magia Etc Entonces ya saben Aquí Tiene esta pendiente Porque cada vez Que hablan Con este personaje Sale aquí En el menú De aquí abajo Un Un icono Este Papadeando Y tenemos Que ejecutar Este abrirlo Que nos está Enseñando Que es lo que Que es lo que Hace cada menú Por eso se llama Isla Tutorial Bueno Volvemos a hablar Con el experto De supervivencia Se encuentra Acá Continuar Esperamos que termine De hablar Y nos está Mandando A cortar Un árbol Si versamos Al inventario Nos dio Un hacha Y un Como una Tinder Una caja de fósforo No sé Como se pronuncia Tenemos La leña Cortada Damos Acá Donde dice La caja de fósforo Y le damos Clic A la leña Comienza A encender Fuego Después Que enciende El fuego Debemos cocinar Las sardinas Que pescamos No Son camarones Pensé Que eran sardinas Camarones Y Nos cocinamos Dándole click Al camarón Y ponlo Aquí arriba Después Que lo cocinamos Le damos Continuar Aquí abajo Y Nos sale Otra flecha Acá Seguimos La flecha Caminamos Hacia la flecha Al llegar A la puerta A la flecha Se conseguimos Una puerta La abrimos Y acá Esta otra flecha A la cual Tenemos que llegar Caminamos Hacia la otra Puerta Hacia la flecha Caminamos Esta flecha Entramos Se encuentra Un cocinero Hablamos con El Nos está dando Un Un Pog Flour Pog Flour Que es como Harina Y Agua Los cuales Tenemos que Mezclar Entonces Le damos Click A uno Y le damos Click Sobre el Otro Y Nos estará Dando Una Masa Para hacer Pan Tenemos que ir A la Cocina La Cocinamos Y Nos genera Este pan Nos está invitando A que salgamos Por acá Por la puerta Porque ya terminamos La historia Aprendimos A hacer pan Tenemos Cortaleña A pescar Ahora Seguimos Acá Aquí En No Este Pestaña Palpita Una Un icono De la bota Esto nos permite Aceptarlo Cuando apretarlo A estar En gris Caminar Y cuando Está En Dorado Correr Seguimos El indicador Aquí Que nos marca Aquí Arriba La flecha De correr Hacia Siguiendo Esta flecha Roja Debemos Seguir Esta flecha Roja Y Llegar Hasta Acá Que Esto Es Un 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 Una puerta Entramos Hablamos Con Este Guía Quest Guía Examen De Guía No Se Algo Así Es Hablamos Con Él Vamos Continuar Vamos Con Él Y Nos Está Como Lo voy a repetir Aquí abajo En El menú De Tarea Que Está Si Sigan El Mouth Está Palpitando Otra Vez Está Titilando Otro Menú En En Este Menú Se Hacen Las Quack Points Nos Invita Otra Vez A Hablar Con Él Seguimos Hablando Continuar 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 Está Invitando Que Vayan Por La Escalera Que Se Encuentra Acá Bajamos Caminamos Hacia El Centro Esto Es Una Mina Aquí Está El Otro Instructor De Minería Hablamos Con Él Y En El Inventario Nos Está Dando Un Pico Con Este Pico Llegamos A Esta Piedra Nos Marcan La Flecha Y Picamos Picamos Esta Piedra Ahora Nos Invita A Picar Esta Piedra Que Está Acá Siguiendo La Flecha Siempre Que Están Aquí La Flecha Están Dorada O Amarilla Como Que Y Y Ayudándola Hacia El Horn Para Fundir La Y Obtenemos Una Barra De Bronce Entonces Esta Barra Nos Dice Nos Están Enseñando Como Mina Entonces Dos Tipos De Piedra Fundidas En Hornos Nos Da Una Barra De Bronce Volvemos La Con Instructor Continuar 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 Y Nos Da Un Martillo Con El Cuál Tenemos Que Forjar Este Metal Acá En Esta Piedra Que Se En Este Juncker Que Se En Entonces Siguiendo La Flecha Dorada Le Damos Click Sobre El Yuncker Y Nos Dirimos Allá Nos Van A Mostrar Un Conjunto De Armas Damos La Primera Y Comenzamos A Forjar Nuestra Espada Seguimos La Guía De La Flecha Se Encuentra Acá Caminamos Hasta Allá Entramos Y Aquí Tenemos Un Instructor De Combate Nos Acercamos A Él Y Hablamos Con Él Continuar 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 Nos Muestra Aquí Otro De Los Iconos Que Están Aquí Abajo Titileando Lo Abrimos Muestra Seguimos Aquí Nos Tiene La Alguer Agenda Contamos La Espada Y Esta La Forma De Utilizar Colocarse Las Armas Y Ver Los Bonos Los Ataques Cada Armas Aquí Como 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 Estadística Volvemos A Hablar Con Él Y Nos Está Dando Ahora Una Espada Y Un Escudo Nos Lo Ponemos Dándole Client Encima De La Espada Y Sobre El Escudo Nos Vuelve La Otra Icona Que Abajo Que Es El De La Espada Y Nos Muestran Los Tipos De Atac Que Tenemos Ahora La Guía La Flecha Nos Marca Que Tenemos Que Hacia Una Puerta Vamos Hacia Allá Entramos Y Matamos La Rata Que Nos Marca La Flecha La Flecha Dorada Una Vez Que Ya Este Muerta Volvemos A La Puerta Salimos Y Volvemos Hacia El Instructor Nuevamente Hablamos Con Él Y Esta Vez Nos Estará Dando Un Arco Y Una Flecha Nos Ponemos Miramos Acá Nos Marca Una Rata Y La Matamos Nos Feamos Aquí En La Brújula Y Nos Vuelve A Marcar Una Flecha Roja La Cual Seguimos Guiando Subimos Una Escalera Y Salimos Por Acá Nos Marca Otra Flecha Dorada Aquí Entramos Ahí Y Nos Encontramos En El Banco Hablamos Con El Cajero Nos Muestra Nuestra Bolsa De Lo que Podemos Guardar En el Banco Podemos Meterlo Todo Dándole Click Guardar Todo En El Banco Cerramos Y Nos Marcan Otra Flecha Dorada Después De Que Terminamos Con El Cajero Nos Muestran Otra Flecha Dorada Que Es Acá Donde Tenemos Que Darle Click De De Derecho Examinamos Vamos Click Click Continuar 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 Muestra Esta Pantalla Cerramos Y Nos Fijamos Que Tenemos Otra Puerta Por Aquí Que Nos Muestran Con Una Flecha Dorada A La Cuál Entramos Y Hablamos Con Este Guía Acá Nos Estar Diciendo Las Palabras Igualmente Continuamos 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 Y Aquí Estaría Tildando Otro Icono Con Sujeto Con Las Configuraciones Donde Muestran Este Menú Nos Pide Que Volvamos A Hablar Con Él Seguimos Hablando Vamos Continuar 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 Esperando que Todo nos Diga el Guía Y Salimos Por Esta Puerta Que Se Encuentra Acá Seguimos Caminando Siguiendo La Flecha Roja Y Entramos Como Especie De Una Iglesia Donde Hay Un Altar Y Un Monje Hablamos Con El Monje Está Diciendo Algo Muestra Aquí Tenemos El Prajer Entonces Abrimos Aquí Mostramos Estos Son Escudos De Defensa Prajer Para Evitar Ataques De Magia Y Otras Cosas Volvemos Hablar Con El Monje Continuar 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 Y Nos Muestra Otra Carita Sobre Que Está Aquí Estilando Que Es Un Chat De Amigos Que Agregamos Amigos Esas Cuestiones En El Juego Porque Tenemos Comunicación Tiene Comunicación Entre Entre Los Jugadores Continua Otra Vez Por Si Vamos Hablando Con Él Y Nos Dice Que Salgamos Por Esta Puerta Continuamos Ahora Sigue Fuerte Camino Por Acá Bajándose Al Sur De La Brújula Y Llegamos Donde Se Encuentra Un Mago Entramos Hablamos Con El Mago Nos Estará Dando Un Libro Aquí Otra Vez Donde Titillando Como Igual Como En Todos Los Menús Muestra Un Libro Abrimos El Menú Y Nos Muestra Esta Opción Este Un Telesport Y Un Ataque De Magia Volvemos A Hablar Con Él Con El Mago Y Nos Está Dando Unas Runes Unas Piedras Una De Aire Y Otra Runes Se Lama Esta Y Nos Básicamente Nos Está pidiendo Que Matemos Una Gallina Con Magia Entonces Metemos Nuestra Librito Le Damos Click Sobre La Magia Y Atacamos Una Gallina De Una Sola Vez Listo Volvemos Hablar Hablar Con Él Y Le Decimos Que Si Y Le Decimos Que La Segunda Opción Acá Segunda Opción Continuamos 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 Esperemos Que Termine De Hablar De Leer Volvemos Hablar Con Él Seguimos Hablando Con Él Prenda Opciones Nos pide Que 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 Lumbriks Y Aquí Comienza El Juego Como Tal Ya Estamos En La Ciudad Lumbri Del Castillo De Lumbriks Aquí Es Cuando Ya Comienza El Juego De Runes Como Tal Y Aquí Solo Tenemos Que Que Levelear Y Hacer Las Cuellas Cuestiones Y Poco A Poco Lo Voy Enseñando A Traver De Los Vídeos Que Voy A Subiendo De Como Hacer Golf Farming Puedes Tener Sacar Las M Si Desea Venderla Usted Verá Que Hara Con Ella Si Quiere Para Utilizar Armadura Otras Cosas Este Aquí Está En El Menú Tiene La De La Espada Donde Puedes Tener Los Tipos De Ataques Y Estas Cuestiones Y Seguido Amigos Si Te Gusto El Video Dale Me Gusta Pulgar Arriba Suscribirte A Mi Canal Y Hasta Un Próximo Video Hasta Luego